¡Aquí está tu biberón, Elife! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Anda, toma un poco al menos! ¡No, no quiero! ¿Puede ser que quieres ir a la mica? ¡Vamos! ¡Vamos, siéntate! De pronto quieres ir al baño. ¡No quiero! ¿No quieres eso? ¿Entonces qué quieres, Elife? ¡No quiero! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Regresa, Elife! ¡Ay, te atrapé, Elife! ¿Qué tal si vamos a dar una montadita en el coche? ¡Vamos! Ven aquí, Elife. Y te cubro para que no te dé frío. Vamos a ver si así te puedes calmar. ¡No, no quiero! ¡Qué raro! ¡No entiendo por qué no quieres sonreír! ¡Está decidido! ¡Hay que ir al médico! ¡Hola! ¡Soy la doctora Wen! ¡Bienvenidos a mi hospital! Este es el estetoscopio. Podemos escuchar el corazón. Este es un tensiómetro. Sirve para medir la tensión. Esta es una máquina de rayos X. Podemos ver los huesos por dentro. Hola, doctora Wen. Ayúdame a revisar Elife. No sé qué tiene, pero llora y llora. ¿En serio? Entonces hay que revisar Elife lo más pronto posible. Espero que sepamos qué es. Empezaremos por escuchar su corazón. Parece que todo está bien. Vamos a analizar qué tienen los dientes. Y para eso, tengo mi kit de odontología. Tomaré los dos instrumentos más importantes. Muy bien, Elife. Di a... Me parece que está bien. Está muy bien. Los dientes están perfectos. ¡Ja, ja! Me duele. ¿Qué puede ser lo que tiene entonces? Puede ser un problema con los reflejos. Tengo la herramienta perfecta aquí adentro. Esto será genial. Vean. Ven, Elife. Parece que está bien. Ahora la segunda. Parece que tiene buenos reflejos. ¿Qué será entonces? ¿Por aquí será que te duele? Eso está claro. El dolor viene del estómago. Tranquila. Ya te voy a dar la medicina. Esta. Con un poco de esta medicina, te vas a sentir mucho mejor. Toma, Día. Muy bien. Peppa, ¿ves? Ya se está sintiendo mucho mejor. ¡Oh! ¡Ya se ve mucho mejor! Después de esto, estoy segura que ahora sí querrá comer. ¿En serio? ¿Ahora sí quieres tu biberón? ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Ay! ¡Qué hambrienta estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que la trajiste! Fue muy importante darle un medicamento. Ahora, ya que está bien, pueden irse a su casa. Sí, muchas gracias, Gwen. No lo habríamos hecho sin ti. Ahora nos vamos. ¡Adiós! 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 ¡Que estén bien! Y cuéntame, ¿has jugado al hospital con tus juguetes? ¡Espero verte pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, Life. Vamos a ver qué ropa ponerte para salir. ¿Para dónde van a salir? Peppa, estamos planeando salir a caminar con el Life. ¿Vas con nosotros? No, yo mejor duermo un poco. Dime, Life, ¿te gustaría ponerte esto para salir? No, no. ¿No? Entonces busquemos otra cosa. Mmm, puede ser este. Mmm, no, no quiero. Está bien. Puede ser este, entonces. ¡Mira qué lindo está esto! Y tiene un gorrito como de unicornio. ¡Sí, sí quiero! ¡Sí! ¡Genial! Entonces vamos a cambiarnos. ¡Y listo! Ya pareces un unicornio de verdad No olvidemos las medias Una y dos ¡Parecer! 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 ¿Por qué estás feliz de caminar? Mejor es quedarse durmiendo No, Peppa, salir a caminar es muy divertido Ahora necesitamos el coche ¿Dónde está el coche? ¿Un coche? No tenemos No tienen un coche Entonces hay que ir a la tienda y comprar uno ¿A la tienda? Entonces sí voy ¿Dónde estará mi bufanda? Aquí está Ya estoy lista, podemos irnos Vamos, vamos ¡Wow! ¡Cuántos juguetes hay en esta tienda! ¡Vamos a la juguetería! Ahora tenemos que escoger el mejor cochecito ¿Me ayudarás, Peppa? Eh, no, es muy aburrido Mejor voy a la sección de juguetes Bueno, escogeremos nosotras ¡Oh! ¡Cuántos juguetes hay aquí! Mmm, puede ser llevar este cochecito Mmm, o mejor este ¡Bueno, bueno! ¡Ya escogí! ¡Quiero este! Peppa, pero estamos escogiendo cochecito, no juguetes Ay, pero no es justo Siempre para Elife Mmm, ¿cuál de estos llevar? Elife, ¿a ti cuál te gusta más? ¡Coche! ¡Coche! Pues este coche gira muy bien ¡Oh! Pero este es muy grande Y tiene más espacio Ambos tienen para poner las cosas aquí Aunque este la tiene más grande ¡Oh! Pero qué gusano tan grande Ese lo quiero ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Compremos esto! Mmm, Peppa ¿Pero para qué necesitamos esto? Vinimos por un coche Mmm, está bien Ese tampoco me lo quieren comprar ¡Oh! ¡Qué lindo! Tiene conejitos ¡Oh! ¡Qué lindo! Está lindo aquí también Y este ¡Wow! ¡Tiene mucho espacio! Será muy cómodo para Elife Y es muy suavecita Esto se ve muy bien Y Elife Y mira Este también trae una pequeña maletita Y tiene dibujados unos limones ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Tanto espacio! Podríamos poner juguetes, pañales, comida Está decidido Vamos a comprar esta, por favor ¡Ay! ¡Qué buena elección! ¡Listo! Serían 15 Muy bien, Elife Siéntate en tu nuevo coche Mientras yo voy a hacer el pago Es hora de pagar Ok, y también vamos a llevar este ¡Ah! ¡Es para mí! ¡Muchas gracias, Gwen! ¡Gracias! ¡Jejejeje! El osito cuesta 5 Muchas gracias por su compra ¡Vuelva pronto! ¡Uh! ¡Seguro volveremos! Elife Mira mi nuevo osito Con este vamos a jugar juntos ¡Osito! ¡Osito! Muchas gracias Hasta luego ¡Miren ese castillo tan hermoso y grande! ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad es muy grande! Mira, Elife ¡Grande! ¡Grande! ¿A ti te gusta dar paseos en coche? ¿Juegas así con tus juguetes? ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué extraño! ¡Sus pies se salen! ¡Hay que moverla! ¡Muévete, Lai! ¡Qué extraño! ¡Ahora la cabeza no cabe! ¡Y ahora la cabeza no cabe! ¡Ahora moveré tu cabeza! ¡Parece que algo raro está pasando! ¡Hola, Pepa! ¡Hola, Lai! ¿Qué están haciendo hoy? Estoy intentando poner a Lai aquí, pero sus pies se salen y su cabeza también. ¡Mmm, Pepa! ¡Interesante! Lo que pasa es que Lai ya está más grande. Necesita una cama mejor. ¡Deberíamos ir a comprar una a la tienda! ¡Nueva cama! ¡Sí! ¡Quiero! Y yo iré por el cochecito para llevar a Lai. ¡Ok! ¡Gracias, Pepa! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Estamos listas para ir a la tienda! ¡Y nos fuimos! ¡Hemos llegado a la tienda! ¡Guau! ¡Cuántas camas! ¿Cuál escogieron? ¡Vamos a ver rápido! ¡Lai! ¡Vamos a escoger tu nueva cama! ¡Bienvenidos a la tienda de camas! ¿Qué les gustaría llevar? ¡Mira cuántas opciones! Seguro encontraremos una ideal para ti, Lai. ¡Quiero una! Esta cama parece muy buena. Esta también. ¡Oh! ¡Pepa! ¿Qué haces en esa cama? ¡Esta cama está súper cómoda! ¡Compremos esta! ¡Pepa! Pero esta cama es muy pequeña para Lai. Necesitamos una que sea de su tamaño. Está bien. Buscaré una para Lai. ¡Mira Lai! ¡Qué cama tan bonita! Además se mueve. ¡Probémosla! ¡Esta! ¡Esta! ¡Siñéntate! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Elai! ¡Elai! ¡Intenta acostarte! ¡Uy! ¡De nuevo las piernas se salen! Es verdad, Peppa. Las piernas no caben. Vamos a buscar otra cama, aunque esta estaba muy bonita. ¡Uy! Parece que Lai tiene un problema con sus piernas. Peppa, el problema no son las piernas de Lai. Debemos encontrar el tamaño correcto de la cama. Está bien. Voy a buscar otro tamaño de cama. ¡Uy! Esta está muy linda, pero es muy pequeña hasta para mí. Lai necesita otra. ¡Oh! Esta cama es mi favorita, pero es de mi tamaño. Aún es muy pequeña para Lai. ¡Oh! Y esa de al fondo se ve grande. Voy a ver. ¡Guau! Esta sí es una cama. Caben como cinco de mi tamaño. Seguro a Lai le quedará bien. Voy a decirles. ¡Oh! ¡Genial! Y tiene un colchón muy genial. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cómoda esta cama! ¡Ah! Olvidé decirle a Gwen. ¡Gwen! ¡Ven! ¡Mira esta cama tan genial! Sí. Se ve genial. Vamos a probarla. ¡Guau! De verdad se ve de muy buena calidad. Vamos a sentarte en la cama de Lai. Parece que es de la talla de Lai. Veamos si las piernas no le quedan sobrando. Acuéstate, Lai. Me gusta. ¡Me gusta! ¡Jijiji! ¡Me gusta! Hemos encontrado la cama perfecta para Lai. Él está muy contento. Ahora vamos a comprarla. Vamos a la caja a pagar. ¡Vamos, Peppa! ¡Acompáñame! ¡Hola! Hemos escogido la cama que queremos comprar. ¡Excelente elección! Ahora tiene un costo de 10. Y aquí está el dinero. ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto, Lai! Ya tienes una cama nueva. ¡Sí! ¡Nueva! ¿Y cómo nos podemos llevar la cama? Tenemos un servicio de domicilio que la llevará a tu casa. ¡Perfecto! ¡No podría ser mejor! ¡Gracias! ¡Ahora nos vamos! ¡A casa rápido! ¡Hasta luego! ¡Vuelvan pronto! ¡Wow! ¡Ya está la cama aquí lista! ¡Qué rápido fue la entrega! ¡Eso sí es un buen servicio! ¡Ahora solo hay que armarla! ¡Vamos! Veamos qué piezas hay aquí. Esta pieza debe ir aquí. ¡Ayúdame, Peppa! Esto va aquí. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Perfecto! Ya hicimos la primera parte. Hace falta la siguiente parte. Unimos las partes. ¡Muy bien! La cama está casi lista. Haces falta únicamente las barandas. Primero a este lado. y ahora al siguiente. Y hacemos lo mismo con la siguiente. ¡Qué life! Ya casi terminamos tu cama. Falta solo poner la ropa de cama. ¡Sí! ¡Mi cama! Veamos qué tenemos aquí. Necesitamos el colchoncito, la almohada y las cobijas. Sí, cama tan genial. Me gusta. Peppa, ya estás jugando en la cama. Aún no la hemos terminado de armar. ¡Ayúdanos! Está bien. Pondré el colchoncito. ¡Bien hecho, Peppa! Ahora puedo poner la almohada. ¡Elife! ¿Te gustaría sentarte en tu cama? Sí, quiero mi cama. Bien. Tu nueva cama. ¡Wow! En tu cobijita. Me gusta mi cama. Pero quiero comer. Claro que sí, Elife. Te traeré algo de comer. Ya vengo. Ahora prepararé un bibirón para Elife. Primero, debo poner la tetera en la estufa. Ahora agregaré la mezcla para bebés. ¿Listo? Y el agua ya está lista también. ¡Listo! Ahora lo mezclo. ¡Listo! Parece que la temperatura ya está muy bien. ¡Toma, Elife! ¡Muy bien, Elife! Ahora ya está llenita. Tiene una cama nueva. Debe estar muy feliz. Sí, tiene una cama genial. Muy cómoda y grande. ¡Quiero dormir! ¡Tengo sueño! Por supuesto que Elife ya quiere dormir. Tuvimos un día muy interesante. ¿Y a ti te gusta ir de compras con tus juguetes? ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!